Hola gente, la semana pasada la Guarango Guarida casi daba por un hecho que el compañero Baldrack, un peso pesado de la labia, la mentira, la corrupción y la represión del partido, sería finalmente electo como cabeza del sistema de integración centroamericana, mejor conocido por sus siglas como SICA. Pero se les olvidaba que en elecciones justas y sin mañas ni pactos de por medio, los Ormu siempre pierden. Y pues, Don Baldrack se quedó oliendo el anillado de daso con el que pretendían nombrarlo. Por supuesto, ese quedismo intentará zamparlo nuevamente como y en cuanto pueda, en vez de proponer a alguien más para ese cargo, porque, como hasta el kuzuco de la sastrería sabe, a los hijos bastardos de Sandino con Somoza les cuesta procesar eso de no poder salirse con sus caprichos, y porque de plano necesitan a alguien del tamaño de Baldrack para abrir un hoyo lo suficientemente grande en el SICA para poder meter a sus nuevos patrones, Rusia y China. Y es que no les basta a los orgullosos guardianes de la soberanía de mentira conseguir entregando el territorio nacional a las nunca bien referidas mineras chinas, ni con permitirle a Putin instalar a sus anchas un centro de espionaje completo en el mero centro de Nicaragua para escurcarle la vida no solo al pobre vendedor descuentero que se queja por WhatsApp de lo mal que va todo, sino también a todos los organismos, personajes, embajadas y demás sitios de interés del barrio centroamericano que puedan tener a su alcance y ser de alguna utilidad a los venenosos intereses de Putin. Otro criminal de lesa humanidad que ven en el servilismo extremo de Ortega y Murillo una palanca perfecta para seguir metiendo sus narices en otros países. Lo irónico, lo insultante para quienes tenemos más de dos neuronas en la cabeza, lo ridículo, lo gracioso, es que con la misma lengua que invita a los chinos y rusos a nuestra casa les regala todo lo que quieren, especialmente lo que no es suyo, les consigue permisos y escoltas para tomar posesión de lo nacional y hasta le hace el patiquiura a sus patroncitos chinos y rusos, Ortega sale luego dando brincos desde sus tarimas muy ardido, criticando y condenando los injerencismos extranjeros. Esa ironía hace juego con el cinismo de llamar a otros vendepatrias cuando desde el Carmen y bajo la bandera del EPSLN ellos se han convertido no solo en los mayores vendepatrias de toda la historia de nuestra nación, sino también en sus mayores torturadores, saqueadores y destructores. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao.